El buen arranque de semana que vimos este lunes está continuando durante la jornada de este martes. El IBEX 35 sube a estas horas en torno a un 0,6% y cotiza por encima de los 9.600 puntos. También se ven alzas importantes en el resto de las bolsas europeas, especialmente en el DAX y en el Futsimib, en el índice italiano. Ayer vimos subidas destacadas en todas las plazas. Wall Street cerró con un alza del 1%. En Asia también hemos visto revalorizaciones importantes y hoy continúan esas subidas después de una semana pasada muy negativa. En cuanto al buen comportamiento del DAX, viene después de que los militantes socialdemócratas votaran a favor de una gran coalición este domingo en Alemania. Finalmente, Angela Merkel será investida de nuevo canciller de Alemania por cuarta vez el próximo 14 de marzo. En cuanto a Italia, el Futsimib continúa recuperándose. Ayer lo hizo peor que el resto de las bolsas europeas. Acabó en negativo, pero se recuperó durante la última parte de la sesión y cerró con caídas de apenas de 0,4%. Y hoy está siendo el mejor índice de Europa con subidas a estas horas del 1,6%. El panorama político en Italia es tremendo, por decirlo de alguna manera. Las fuerzas radicales han crecido muchísimo tras estas elecciones y parece que cualquier acuerdo para formar gobierno pasa por llegar a un pacto en el que intervendría alguno de estos partidos radicales o por volver a repetir las elecciones. De hecho, hay expertos que hablan de nuevos comicios en Italia después del verano. Pase lo que pase, la situación en Italia, esta situación de incertidumbre política en Italia no está afectando de momento con fuerza a los mercados. Son los mercados que parece que ya han aprendido a convivir con que en Italia el panorama político sea así de convulso. Y mientras tanto, los inversores están mirando ya al jueves, están pensando en el Banco Central Europeo y en lo que dirá Mario Draghi. Algunos analistas creen que habrá cambios en el lenguaje del Banco Central Europeo que anticiparán una retirada de los estímulos como está prevista de cara a septiembre. Pero otros piensan que de momento se aplazarán los cambios en este lenguaje del Banco Central Europeo hasta la reunión de abril o incluso hasta la reunión de junio. Vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a estar muy pendientes sobre todo de la reacción del euro ante lo que pueda decidir el Banco Central Europeo ya que, como saben, en la última reunión el euro fue claramente protagonista, el euro y los niveles que había alcanzado respecto al dólar. Esto es lo más destacado en estos momentos en el que los futuros de Estados Unidos suben en torno a un 0,5%. Vamos a ver porque Donald Trump, por cierto, va a hablar esta noche en torno a las 9 y media en su primera comparecencia después de anunciar los aranceles al acero y al aluminio. Sin ninguna duda tendrá que contestar más de una pregunta respecto a este tema.